bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo carol g sorprendió al anunciar en instagram que se unirá a silvestre para un tema que tiene a todos a la expectativa carol g y sodastro down gond dos de los cantantes más reconocidos de todo colombia sorprendieron este 30 de mayo al anunciar por medio de instagram que una nueva canción se está calentando y es que actualmente carol g cuenta con 48 millones de usuarios en su cuenta de spotify lo que la ha llevado a ser una artista con miles de seguidores en diferentes lugares del mundo ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.